Muy buenas chavales, tranquilos que no estaba muerto, estaba de parranda. Bueno chavales, como ya habéis visto en el título del vídeo, la cosa va de abrir cofres. Voy a abrir cofres como si no hubiera un mañana. Como veis, estoy con la cuenta peque, voy a ir increchendo, y con la de cofres que tengo para abrir, mi mal se tiene que dar para que no salga alguna legendaria. Vamos a empezar de menos a más, como os digo. Vamos a empezar con los gratis. Aquí va a ser que no. Tan puerco. Vamos a abrir los de oro. Nada. No puede ser verdad. En un cofre de oro, primera legendaria. ¿Qué me sale en esta apertura? A ver. Mago eléctrico. Muy bien, lo puedo subir a dos. Con la cuenta peque. Muy, muy bien. Seguimos. En un cofre de oro, legendaria. Teniendo cofre gigante, cofre mágico, impresionante. Cofre de coronas. A ver qué me sale. Ya voy despacito porque no vaya a ser. Duendes, vale. Vamos a abrir el gigante. 200 de oro, 11 zap, un barril, 200, una horda de desbirros y 53 choquillas. Vale. Vamos al mágico. Más oro. Zadardos. Choza. Este es especial, este es especial. Nah. Bueno, guardias. No me voy a quejar, saliéndome en un cofre de oro. Me falta el cofre del clan con esta cuenta. Vamos allá. Maldito. Bombarderos. Duendes. Ocho. 64 gordos cabrones. Tiene entre tres arqueras. 19 mosqueteras. Y dos hielos. Ya sería mucho más de una legendaria por cuenta. Pasamos a la siguiente cuenta. La de mi hijo. Bien, pues ya estamos en la cuenta de mi hijo. Aquí ya es donde empiezan los cofres de elección. Que no queda más remedio que sea el primero en abrirse. Pues vamos a darle brea. Vale, orito. Arqueras. O bombarderos. Los bombarderos no... Es que no los uso nunca. Arqueritas. Yo es que no soy de recolectores. No se me da bien usarlos, la verdad. Y no me gusta. Me da verdugos y encima toca legendaria. Verduguito pa' mí. A ver qué legendaria me das coger. Ostras. Ostras. Precisamente ahora con esta cuenta he dejado de salir el sabueso. Porque el combo de sabueso-globo, desde que salió el verdugo, ya no es tan eficaz como antes. Y me costaba mucho ganar últimamente. He cambiado el mazo. Y creo recordar que tengo dos sabuesos. Con dos más subiría a nivel 3 el sabueso. Pero como es la cuenta de mi hijo y sé que la hará ilusión, voy a cogerle a la princesa. Que como veis pone nuevo. O sea que la desbloqueó. Y aquí te daba la princesita. Vale. Pues nada, cofre gratis. De plata. De oro. Vamos de menos a más. Vale. El de coronas. Vamos a dejar el mágico para el final. Vamos a abrir antes el del clan. Mini P.E.K.K.A. Príncipe Oscuro. Otra legendaria. A ver, ¿qué me das? ¿Qué me das? Mago de hielo. Bueno. Es una de las legendarias que más me gusta, la verdad. En defensa es buenísima. Vamos a abrir el del desafío. Que en esta quedé 4. Madre mía. Tardé en encontrar el mazo. El mazo bueno para el desafío. Y me dio rabia no tener más tiempo para poder jugarlo. O rejugarlo. Mejor dicho. Vale. 26 caballeros. Y 7 curaciones. Vale. Vamos a abrir ahora. El legendario. Perdón. El mágico. Y a ver, ¿qué me ofrece aquí Supercell? 9 gigantes, nobles, 11 arqueras, 15 descargas, 16 flechas, 44 bombarderos, 24 cohetes y 4 esqueletos gigantes. No está mal. Siguiente cuenta. Bien, pues aquí estamos con la segunda cuenta grande. Friki del Toh YouTube 2. Y esta ya tiene cosas más suculentas. Tiene aquí un cofre super mágico. Pero bueno, como lo primero que nos deja abrir es el cofre de elección. Vamos a darle a brea. Orito. Zap. O duendes con lanza. Puede ser zap. Duendes con lanza no lo estoy usando. Lápido o choza de bárbaros. Pues la lápida. Montapuercos o cohete. Pues montapuercos. Aunque solo sea para donar. No lo estoy usando con ninguna de las cuentas. Pero. Clonación. O hielo. Voy a escoger la clonación. Porque para los desafíos de Triple Exir. Es una cartaza. Nuevo legendaria. Bien. Voy a abrir los cofres gratis. Os abro rápido. Porque esto no va a ser que no va a tener nada. Cofre de coronas. Y venga que una nación. Vamos a abrir el cofre de plata. Nada. Cofre de oro. Y gigante noble. Vale. Vamos a abrir este de plata. Pone a desbloquear. Vamos a abrir el desafío de Triple Exir. Que en esta cuenta me quedé a 5. 5-3. A ver que nos trae. Orito. Que no está mal. Coetitos. Hordas de esbirros. Maguito. 49 duendes. Y un espir. Bueno. En el super mágico. Tiene que haber legendaria sí o sí. Morito. Estamos cerca de los 100.000. Morciagalitos. Barbaritos. Bombarderitos. 54 especiales. Montacuercos. Especial. Sí que hay legendaria. ¿Cuál será? Solo me tocan chispitas y dragones infernales. Las que para mí son las peores. En fin. ¿Qué le vamos a hacer? Encima tendría que dar las gracias. Bien. Y ya solo nos queda el cofre del clan. A ver que nos toca aquí. El cofre del clan. Que recordad. En mi clan siempre se consigue. Llenar del to. Y casi siempre el segundo día. Y lástima. No está en este cofre. Bueno. Tres golem. Que está muy bien. No es mal cofre. 27 montacuercos. Está bien. Bien. Pasamos a la siguiente y última cuenta. Bien. Pues aquí estamos en la primera cuenta que creé. La más grande de todas. Que como veis ya es nivel 12. Mola mucho. Y como no. Empezamos con el cofre de elección. Arqueras. Solo siete. Solo siete comunes. Qué raro. Arqueras o cañón. Pues arqueras. No uso ninguna de las dos. Pero me gustan más las arqueras. Desert Carrier me gusta más. Bombarderos o dundas con lanza. Pues... Voy a coger bombarderos. Que tengo menos. No uso ninguno de los dos. Así que me da más o menos lo mismo. Una de legendaria. Qué lástima. Bueno. Lápida o cohete. Pues... No sé qué hacer. Pues no sé. Lápida. Me queda menos para subirlo. No sé. Estas épicas no me molan nada. La verdad. Como veis el hielo... No lo uso. Y el príncipe tampoco. Pero... Voy a coger el príncipe. Poco caca este cofre. Para mi gusto. Vale. Seguimos con los cofres gratis. Nasty de plasti. Nasty de plasti. Vamos a... Los de oro. A ver si sale legendaria. No sería la primera vez en este vídeo. Siguiente cofre de oro. Vale. Todo suma. Todo suma. Cofre de coronas. 51 murciagalos. No me ha salido ningún cañón con ruedas. Que como veis. Es la única carta que me queda ahora mismo por desbloquear. El resto las tengo todas. Y... En esta cuenta no he tenido mucha suerte. La verdad. En el desafío del cañón con ruedas. Cierto es que tuve que jugar con cobertura móvil y... Por las zonas que me estoy moviendo ahora... Fatal. Fatal de mal la cobertura móvil. Vamos a darle al mágico. Vale. 5 bárbaros. Bárbaros de élite creo que me han salido en todos los cofres que he abierto en esta cuenta. 2 megas birro. Está bien. 31 caballeros. 52 de un 2 con lanza. 23 arietes. Y aquí tampoco hay legendaria. Y venga príncipes. Pues nada. Insistimos. Cofre del clan. Yo creo que aquí ya tendría que tocar. El tesla para quien lo quiera. Montapuercos está bien. Para donar. Al fin desbloqueo el cañón con ruedas. O sea que ya las tengo todas. Ahora quiero subirla a nivel 4 cuanto antes para tener todas, absolutamente todas las cartas que tengo a reglas de torneo. Es la única que me falta. 90 zap. Muy bien. Me falta ya muy muy poco para poder subirla al máximo nivel. 19 mosqueteras. 136 magdalenas. Y no hay legendaria. Pero bueno. Un par de pequillas no está mal. Y por último. La guinda del pastel. El desafío del triple elixir. 11-3. Me dio una rabia. Me dio una rabia la última partida. Que ahora os pondré la repetición para que veáis por qué me dio rabia. Pero bueno. Voy a abrir el cofre a ver cómo ofrece. Un porrón de oro. 4 torres infernales. 6 curaciones. 5 recolectores. 126 murciélagos. 25 gigantes. 256 bárbaros. Es de élite. Y ahí legendaria. Y encima me da mogollón de cañones con ruedas. Genial. ¿Qué legendaria quiero? Pues... Me da igual porque las tengo todas. A ver. Un mago de hielo. Ah. Bruja nocturna. Sí señor. Tres más y las subo al tres. Dentro de un par de años más o menos pasará. Porque sabéis que yo no meto perros en el juego. La verdad es que este cofre ha molado. Mucho mejor que el de elección o cualquier otro. Y ahora os voy a poner la repetición para que veáis de lo que os he hablado antes. Bien. Pues paso a poneros la repetición para que veáis cómo me fue. Fue fallo mío la verdad. Tendría que haber hecho un cambio de línea. Y... Me obcequé un poco en ir a por las tres. Porque la mayoría de las batallas que ganaba era con tres coronas. Y básicamente consiste en clonarlo todo. Echar muchas tropas de spameo y clonar. El gigante esqueleto para que muera todo delante. La verdad es que tuve... Cometí varios fallos en esta partida. Quemé el Isir varias veces. Aquí es una de las veces. Aquí quemé pero mogollón de Isir. El rival la verdad es que con el rayo me destrozaba bastante. Procuraba siempre clonar el golem. Porque el golem la primera vez que explota hace mucho daño. En todo esto de las tropas que tenga delante. Y bueno, si lo clonasen... Si se consigue clonar en la torre del rival ya es la leche. Aquí pensaba que podría tirar la torre de la derecha. Y por eso cambié de línea. También por obligarle a echar tropas por otro lado. Aquí vuelvo a quemar. Estaba un poco nervioso la verdad. Nunca llegué tan lejos en un desafío. Aquí voy con doble golem. Con el espejo. Ahí clono el doble golem. Y eso es que revienta. Revienta una burrada. Y aquí es donde debería haber cambiado de línea. En cuanto solté el esqueleto gigante ese. Que me aseguraba un poco... Evitar el avance del rival por esa línea. Tendría que haber atacado a la otra. O en este momento. En este momento que no hay tropas. Aquí tendría que haber ido a por la otra. A por la otra línea. Pero me obcequé. Pensaba que podría haber... Ahí volvía a quemar el Isir. Fatal. Cada vez que lo veo. Me hierve la sangre. Aquí el rival jugó bien. Consiguió pararme todo eso. Lo cual no es una broma. Y el gran problema que tuve es que este golem casi no recibió daño. Y fue lo que le permitió al rival al final remontar pero totalmente. Porque mirad lo que me viene ahí. Me viene ya otro golem enterito. Cuando yo estaba aún intentando despachar el que tenía pegando la torre. Y esto ya es que no podía parar. No tenía daño... No tengo daño de salpicadura. Y aquí ya... Ya no. No puedo hacer nada. El rival jugó bien. Me cambió de línea. Que es lo que tendría que haber hecho yo antes. Y aquí me reventó. Me reventó totalmente. Ahí clono ya... A la desesperada la bruja que tenía intentando destruir su golem. Y nada. No pudo ser. O mejor dicho, pudo ser. Pero por nervios o por lo que sea. Pues no pudo. Pues no fui. Pero bueno. 11-3. Que es mi récord. Y algún día conseguiré completar un desafío. Ya sea de estos. O de cualquier otro. Y os lo traeré. Eso por descontado. Y esto es todo. Que yo creo que no ha sido poco. ¿O qué queréis? Me he olvidado antes de comentaros que ya somos más de 100 suscriptores. Curiosamente, en el parón que he hecho por vacaciones empezaron a subir los suscriptores. Lo cual me incitó a pensar que la gente es que no quiere que publique. No, en serio. Muchas gracias a todos los que os habéis suscrito. Espero que os gusten los vídeos. No olvidéis dejar algún comentario en el vídeo. De alguna recomendación, crítica, lo que queráis. Compartid el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!